La agenda deportiva del fin de semana arranca hoy mismo a las 9 de la noche con el primero de los partidos de la tercera jornada de la Liga Local de Fútbol Sala. Un total de cinco encuentros serán los que se disputen entre la tarde-noche de hoy viernes y la mañana del domingo 2 de diciembre. Por otro lado, y en lo relativo a las competiciones regionales, destacar el partido que enfrentará mañana sábado a las 4 de la tarde al conjunto del Juvenil Provincial y al Mota del Cuervo. Un importante encuentro para los locales tras la derrota de la pasada jornada. Y tras los juveniles la atención se centra en el pabellón del complejo con el partido que disputará el Criptan a Sala frente al Albacete. Partido que se jugará a las 6 de la tarde y con el que el conjunto criptanense espera dar una alegría a la afición sumando tres nuevos puntos. Por su parte, el primer equipo del criptanense y líder de la competición juega en casa del Porzuna el domingo a las 4 de la tarde. Y quienes también juegan fuera de Lope de Vega son los primeros equipos del Club Baloncesto Criptana. Las primeras en jugar serán las chicas del Senior, quienes se enfrenten al Baloncesto Cuenca mañana sábado a las 5 y media de la tarde. Tras ellas el turno será para el Senior masculino, quienes se midan en su cancha al Puerto Llano. Suerte para todos ellos en esta jornada liguera.